A Mirta la conozco hace cerca de 30 años. Fue una de las que yo manifesté que me formó también dentro del Ministerio de Desarrollo Social, o Ministerio de Asuntos Sociales, que a cargo de la tenía Alicia Kirchner como ministro. Y bueno, muchos recuerdos, muchos años de trabajar juntos, una persona muy comprometida con la comunidad. Siempre trabajó en la parte social y bueno, volver a encontrarla. Y creo que esta decisión de la gobernadora recontra acertada porque pone también en la caja de previsión una persona que seguramente, no me cae ni una duda, que va a estar trabajando obviamente por el sector que atiende la caja. Así que estoy muy contento de volver a trabajar juntos. Y bueno, yo obviamente que el deseo, no solamente para ella, sino para toda la gestión que hoy la caja de previsión tiene a cargo de Cilevande, digamos, tenga el mejor de los éxitos porque eso lo que hace es beneficiar obviamente a todos los que hoy son titulares de esta caja de previsión. Así que es una caja que estamos cuidando entre todos y todas. Y bueno, yo creo que Mirta va a ser una de las personas que se va a sumar y es una compañera más de trabajo. Así que estoy muy contenta con ella.